¿Qué es la artrosis? ¿Vivís mucho el pasado en el presente? ¿Qué tipo de emoción vivís? Las cosas que tendrías que haber hecho y no hiciste, las cosas que te has postergado en tu vida. Esa cosa de sentir que uno se postergó y que pasa el tiempo, ¿no? ¿Te resuena esa emoción? Bueno, esa es la emoción a la que te conectás. La artrosis sale en algunas partes del cuerpo porque las manos representan al padre también. Vos sos una mujer que tenés un programa masculino. Ha vivido un conflicto femenino, por supuesto. Pero vivís un conflicto de desvalorización más territorio. Esa combinación da artrosis. Artrosis. Es distinto a la artritis, ¿eh? La artrosis se vive en pasividad. Que significa quisiera hacer, hacer, es tu palabra fundamental. Hacer. La palabra hacer, hay personas que vieron que tiene un lenguaje, lo decíamos recién. Bueno, el lenguaje de ellas siempre es hacer cosas. Hubiera, hubiese hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero no lo hice. O esa persona hubiese hecho cosas por mí. ¿Eh? ¿Quién hubiera hecho cosas por vos y no lo hizo? Tu padre. Y de las parejas que se han presentado, también. ¿Sí o no? Bien. Entonces, las parejas que se presentan en tu vida, se asocian inconscientemente a tu padre. Porque es el conflicto que venís a resolver. Como tu padre no hizo cosas por vos, y eso es la emoción oculta, la que llevas adentro tuyo. ¿Viste cómo sale, no? Te encontrás con un hombre que te lo pone tu propio inconsciente para que vos vivas esa emoción, no descargada, no expresada. La primera que se programó como un software, quizás en tu infancia, probablemente. Más o menos, ¿qué edad? En realidad me escribió mi abuela, o sea, yo y esa parte de... Está bien, no importa, pero la autoridad siempre es el padre, ¿no? Ahí está, en la familia siempre es el padre. Los hombres que se acercan a tu vida representan siempre a tu padre. Y te hacen vivir el conflicto de que no hacen cosas por vos. Pero es un sentimiento tuyo. Cuando dejes de reproducir esa emoción y ese sentimiento, se acercarán hombres que hagan cosas por vos. Porque vos estás reproduciendo tu propio conflicto y el que se acerca es el espejo. Entonces está perfecto. Es la simbiosis perfecta. El otro también viene a resolver algo, por supuesto. ¿Te das cuenta? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí está el micrófono. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.